Música Desde el municipio de Luz de Colombia les damos la bienvenida a nuestro magazín Quimbaya Social, hoy desde la finca Hotel Pekín. Veamos a continuación cuáles fueron las actividades más importantes del alcalde Jaime Andrés Fresco Trino y su gobierno social en la construcción de la Quimbaya del tamaño de nuestros sueños. La Administración Municipal a través de la Secretaría de Servicios Sociales celebró el Día del Adulto Mayor. Allí el alcalde Jaime Andrés Fresco Trino recordó la importancia de los abuelos para la sociedad y les agradeció por compartir a la Quimbaya Social con ellos cada día. Hoy es un día supremamente especial, nos encontramos en el hogar del adulto mayor Santo Domingo Sabio con Nelly, una persona que queremos mucho, además que dice ser la novia del alcalde, ¿no, Nelly? Sí. ¿Usted es la novia de quién? Espera, vea, adiós, no, no, nada. Diga, Nelly. Nelly, que venga a volar al alcalde, le nos conto, que venga aquí canto, que no, aquí, le deneguindo, voy nomás, voy a la milla este sábado. Bueno, aquí como Nelly estamos celebrando este día tan importante, compartiendo un rico almuerzo, verificando que todo esté en óptimas condiciones y hoy damos fe de este gobierno social, un gobierno social que trabaja con la comunidad y por los adultos mayores. Bueno, hoy nos encontramos conmemorando el Día del Adulto Mayor, acá en el Centro Cultural tuvimos una actividad conmemorativa, tuvimos serenata para los adultos mayores, conmemoramos esta fecha tan especial con una actividad lúdico-recreativa en donde los abuelos han podido compartir espacios de recreación. Además, tuvimos un pequeño detalle con ellos para conmemorar este día. Y también tuvimos una conmemoración en el Hogar del Anciano Santo Domingo Sabio donde tuvimos la compañía de miembros del Hogar Consentidos de Jesús. Allí también la Administración Municipal se desplaza para tener una tarde con los abuelos de esparcimiento. Nos encontramos precisamente en el día de hoy durante todo este mes de agosto celebrando y conmemorando el mes del adulto mayor. Los programas que tenemos desde la Alcaldía con este Hogar de Bienestar Santo Domingo Sabio, el apoyo que le brindamos al Hogar Los Consentidos de Jesús. Próximamente la cobertura quedaremos con el programa de Centro Día en el Coliseo Cubierto Club de Leones. Y en la tarde, siguiendo con la celebración y conmemoración del mes del adulto mayor, estamos invitando a todos los adultos mayores a que nos acompañen en el Centro Cultural de Artistas, en el auditorio donde vamos a tener una asamblea general del programa Colombia Mayor, de los beneficiarios del Hogar de Bienestar Los Consentidos de Jesús y toda la población adulta mayor del municipio de Quimbaya cordialmente invitados. A las tres, un acto conmemorativo en el auditorio y a partir de las cinco de la tarde, juegos tradicionales y actividades lúdicas en el parque principal. El gerente de PQ, James Padilla, y el secretario de Infraestructura, Juan Antonio Osorio, cumplieron la invitación realizada por el Honorable Consejo Municipal con el objetivo de explicar el nuevo marco tarifario del acueducto y el alcantarillado. Por su parte, el alcalde Jaime Andrés Pérez Cotrino afirmó en su intervención que Quimbaya será uno de los municipios más afectados por esas nuevas alzas. Bueno, desafortunadamente, pues como ya lo habíamos señalado en la reunión de hoy, el Gobierno Nacional por intermedio de la Comisión Reguladora de Agua Potable y Sanamiento Básico, la CRA, dispuso la resolución 688 y la 735, donde ordenaba a todas las empresas prestadoras de servicios públicos de Colombia hacer este incremento tarifario que desafortunadamente ha causado un muy malestar, un malestar impresionante en toda la comunidad teniendo en cuenta estos aumentos. Es así que nosotros hemos venido de los diferentes consejos municipales tratando de comunicarle a la comunidad de todas las gestiones que podemos hacer para adelantar una amortiguación en este pago de este nuevo incremento tarifario. Son unos recursos que en todo el departamento del Quindío suman 104 mil millones de pesos, que desafortunadamente los municipios no lo tienen, nosotros como empresa tampoco lo tenemos, pero que recurrimos a la gestión a nivel nacional para tratar de subsanar esta situación. El Consejo Municipal expresa preocupación inmensa por la difícil situación que viene afrontando toda la comunidad del municipio de Quimbaya por esa alza indiscriminada de tarifas. A raíz de eso se sacó un comunicado la semana pasada, la entregamos el día sábado y también entonces realizamos la sesión plenaria de hoy invitando al gerente de EPQ y al secretario de Aguas e Infraestructura, que maneja el plan departamental de aguas, que digamos que entre ellos dos y la administración municipal pueden encontrar soluciones para esta difícil situación que atraviesa la comunidad. La posición que tiene la comunidad siempre referente a este problema es, primero, que la situación económica no nos permite asumir los costos de las nuevas tarifas. Dado que yo entregué la alcaldía en el 2001 y entregué a un municipio de tercera categoría y en este momento por las condiciones económicas y sociales que vive el municipio está en sexta categoría. Estamos vendiendo café a precios de hace 35 años y estamos vendiendo los demás productos agrícolas a precios de hace 35 años, que son el principal recurso económico de este municipio. Tenemos una de costo de ocupación del 16% y tenemos una informalidad del 55%. Ninguna empresa ni en ningún país del mundo se le permite que haya alzas del 100% hasta del 200%. Y lo que estamos diciendo es que si nosotros estamos pagando desde el año 1992 un impuesto de vertimiento de aguas hervidas que tiene como fin construir las obras que haya que construir para descontaminar y que ese fondo lo autoriza la ley 99 de 1999 y esa plata debe estar en un fondo o en unos servicios como la hemos consignado a través de los recibos a la EPQ y a esa que se lo debe transferir a la Corporación Autónoma Regional del Quindío que nos digan a cuánto asciende ese fondo y quién lo tiene que ahí están los dineros suficientes y más que suficientes para construir las obras de descontaminación de aguas hervidas que necesita el municipio de Quimbaya. Por lo tanto no estamos en condiciones ni queremos ni podemos aceptar el asalto en los servicios públicos. La administración municipal a través del Ministerio de Telecomunicaciones instaló zonas wifi en lugares estratégicos del municipio. El subsecretario de las TICS, John E. Huitrago, nos amplía en la siguiente nota este tema. Esta iniciativa consiste en un punto wifi gratuito para la gente, la cual consta de dos antenas que están ubicadas en partes equidistantes del parque del municipio y en las cuales pueden dar una abertura de más o menos de 150 metros para la conexión a internet. Esto fue un avance del gobierno social que hizo y se postuló con el Ministerio de Telecomunicaciones en el cual participó y salió beneficiado de este programa para internet gratuito. Este es el primero que existe en Quimbaya, esperamos de que la gente venga acá, se conecte, tiene un tote en el cual suministra energía para que puedan conectar sus teléfonos celulares, estables, equipos de cómputo y desde ese se puedan conectar. La conexión relativamente es muy sencillo, es un internet wifi abierto, el cual solamente necesita conectarse a la red wifi. Después de haberse conectado a esta red wifi tiene que abrir un navegador, ya bien sea internet explorer, el chrome, el firefox, ingresar a la página del ministerio que es www.mintic.gov.co y allí crear una encuesta a la cual le está haciendo Mintic. Coloca sus datos personales, los cuales son muy sencillos, nombre, apellidos, correo electrónico, la ciudad y el departamento donde vive y ya con esta forma puede navegar. Cada navegación que usted haga por esta red tiene aproximadamente una duración de una hora. Después de esta hora lo que tiene que hacer usted es más o menos esperar unos 10 minutos y volverse a conectar. En el momento la red cuenta con un ancho de banda de 20 megas, los cuales son dedicados tanto de bajada como de subida y puede alimentar en el momento a 255 usuarios conectados a la misma red. Es de aclarar que esto es una red wifi abierta, la cual tiene unos sistemas de seguridad de los cuales no son demasiado altos. Entonces se precave a la población de que por ahí haga transacciones comerciales con los bancos y diferentes cosas donde puedan implicar claves de seguridad y de este tipo. Invitamos a toda la comunidad para que venga y se conecte, de que venga y aproveche este punto wifi, el cual pues tiene un ancho de banda bastante amplio y que va a ofrecer un gran servicio a la comunidad. El wifi gratis me ha parecido muy bueno para la comunidad de Quimbaya, ya que ha mejorado mucho la calidad de las personas que utilizan mucho whatsapp, facebook, no tienen la capacidad de pagar un servicio así de internet, entonces es muy bueno. Le doy gracias al alcalde Jaime Andrés Férez Cotrino por el beneficio de traernos el wifi gratis acá a Quimbaya. Se inauguró el segundo torneo municipal de fútbol Quimbaya Social 2018, liderado por la Comisión Municipal de Fútbol y el Club Deportivo Alejandría. Iniciamos la segunda etapa de ella, el campeonato Quimbaya Social 2018, un campeonato que invita a toda la comunidad, a todos los jóvenes para que participen en el estadio municipal, que le metan los goles a la esperanza, a la paz y sobre todo que este espacio sea un espacio para poder salir. Damos inicio este primero de septiembre al segundo torneo municipal de fútbol Quimbaya Social 2018, un torneo liderado por la Comisión Municipal de Fútbol y el Club Deportivo Alejandría, y desde luego con el auspicio de nuestro alcalde Jaime Andrés Férez Cotrino, sin ese apoyo pues el torneo se hace muy difícil de realizarlo. Tenemos un exenado muy bonito, adecuado, por ver a ellos, como ha dicho la administración de Jaime Andrés, 10 equipos participantes, 300 deportistas de competencia y estaremos más o menos sábado y domingo hasta el 15 de diciembre, fecha en la que confiamos que estemos realizando la gran final de este torneo. La Administración Municipal y la Personería de Quimbaya conmemoraron el Día del Detenido Desaparecido. Allí se rindió un homenaje a los integrantes de la Mesa de Víctimas de Quimbaya y se recordó a través de un minuto de silencio las víctimas del conflicto armado. En este momento estamos realizando la conmemoración del Día del Detenido Desaparecido. Hoy 31 de agosto se está celebrando, o se está más bien conmemorando este día en toda la nación, en todos los municipios de los departamentos que hacen parte de nuestro país. El significado es grandísimo. Nosotros contamos en este momento con una mesa de víctimas, más o menos son 12 personas, 13, que están trabajando activamente por la paz y la reconciliación. Ahorita en la era del posconflicto que yo siempre que tengo la oportunidad lo reitero porque estamos en un momento de reconciliación, en un momento de paz y este es el escenario perfecto para recordarle a la gente y para recordarle y hacerle un, bueno, y darles el pin de nuestra marca institucional y decirle a esas personas que son los integrantes de la Mesa de Víctimas, decirle que la Administración Municipal los quiere apoyar, los quiere ayudar y que cuentan con nosotros para todas las actividades que ellos quieran realizar. Adicionalmente, la tarea de la Administración Municipal en relación a las víctimas que nos ha dejado esta guerra de más de 50 años, pues es un compromiso total. Desde la Secretaría de Gobierno nosotros estamos generando la política pública de paz y posconflicto que muy seguramente se va a empezar a implementar en el año 2019 y, bueno, esto es una herramienta más y esta política pública de paz y posconflicto nos va a servir a nosotros y le va a servir a la Mesa de Víctimas y le va a servir también a la personería para sacar adelante todos estos proyectos que trae consigo esta era de posconflicto en nuestro país. Bueno, la personería cumple la función de Secretaría Técnica de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de las Víctimas del municipio de Quimbaya, les hacemos todo el acompañamiento, tenemos una relación muy cercana con ellos, de trabajo articulado con las entidades tanto del orden territorial como del orden nacional y siempre en pro de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno y el reconocimiento de estas. El día de hoy se llevó a cabo la conmemoración del Día del Detenido Desaparecido, una conmemoración que ha sido estipulada mediante una ley donde se pretende no olvidar estos actos terroristas que se generaron, el recordar el lamento de tantas familias frente a tantas personas desaparecidas en nuestro territorio colombiano y donde se resalta la importancia y el papel tan fundamental que cumple, por ejemplo, la Mesa de Víctimas en pro de la defensa de los derechos de las víctimas. Bueno, la Mesa de Víctimas, Mesa de Participación para las Víctimas, es una mesa que creó la unidad para las víctimas para que las víctimas pudiéramos participar, donde uno expresa las necesidades del municipio y poder también llevar hasta la nacional expresar las insatisfacciones que hay por parte de la población víctima. Bueno, en este proceso las víctimas del municipio de Quimbaya hemos tenido el respaldo del señor alcalde, así también como la personería, que ha sido el gran apoyo para que las víctimas no estemos solas acá, para hacer el ejercicio. En cuanto a la administración hemos tenido ese apoyo, también estamos trabajando el tema de unidad productiva para la Mesa del municipio de Quimbaya. Nuestro orgullo de hoy es un Quimbayuno apasionado por la política, la policía nacional y el deporte esquindío. Julián Hurtado es un hombre reconocido en el pueblo por su carisma y sentido de pertenencia. Nacido el 30 de abril de 1980 en el hogar conformado por don Gonzalo Hurtado y doña Lida Giraldo. Este es un personaje que nosotros los Quimbayunos lo hemos llevado con aprecio y con mucho amor. Yo creo que nos ha recondido nuestro corazón por tratarse de un hombre que a través de su historia tiene mucho que ver con todos los anecdotarios de nuestro querido municipio. Julián fue un niño que nació con muchos problemas de salud, pero el amor, el afecto y el cariño que brindaban sus padres hicieron que Julián en una intervención quirúrgica en este momento lo tengamos conviviendo con nosotros. Juliáncito ha sido un hombre que a través de la historia de Quimbaya se ha vinculado mucho en el campo político, porque mirar a Julián desde la época de su niñez siempre fue un niño que estuvo compaginado con todo lo que tenía que ver en el campo social de nuestro querido municipio. Julián es un hombre de que tiene un historial con cuanto político grande nos haya visitado nuestro querido municipio. Julián es un muchacho de que es gran acérrimo, hincha, furibundo del deporte esquindío. Julián es un muchacho de que a través de la historia ha sabido compainarse y consagrarse con estos grandes deportistas. Julián es un hombre de que también tiene un delirio grande como coleccionista de billeteras. Julián es un hombre que en este momento puede ser procededor de 50 o no sé cuántas o más billeteras, pero su delirio son billeteras, a más de su querido y adorado Deporte esquindío. Julián viene de una gran familia donde lastimosamente su padre pereció, don Gonzalo Hurtado murió accidentalmente. Su señora madre es educadora ya por muchos años en este momento con vida y una persona muy dedicada a su hijo, lo mismo que su hermana. Para nosotros, los que hemos estado desde hace tantos años, Julián es un ícono del municipio de Quimaya. Julián es un muchacho que esté enfermo como sea, Julián tiene que estar en la plaza de Bolívar de Quimaya. Es un ejemplo de superación, es un ícono de nuestra tierra luz de Quimaya, de nuestra tierra luz de Colombia, Quimaya. Hoy en día le damos gracias a Dios por tener un gran baluarte, un gran hombre, con mucho sentido de pertenencia por su pueblo, como es Julián Hurtado Giraldo. En nuestra sección deportiva, el profe Vicente los invita a participar de la Escuela de Formación de Atletismo. Él nos cuenta cuál es la importancia de practicar los deportes y de mantener una vida saludable. La Escuela de Formación de Atletismo está formada por un grupo de niños que van desde los 5 años, digamos en la formación básica hasta los 12, 14 años, pero de ahí hacia arriba existen otras categorías que también se puede decir que es en parte de los niños más maduros, esa es la formación. Los niños inician una formación de base, en donde el niño conoce su cuerpo, hace ejercicio de lateralidad, poco a poco se introducen ejercicios de fuerza, mejorarle la coordinación, el equilibrio, la velocidad, para más adelante hacer un trabajo ya orientado en entrenamiento deportivo, a medida que ellos van aumentando su edad. Y posteriormente esos niños son los que nos enfrentarán a nosotros en los diferentes eventos deportivos, como son en este momento, hace poquito, terminamos los Juegos Super Intercolegiados, en donde hubo niños participando en la categoría preinfantil, infantil y también la categoría prejuvenil. Y es importante porque los niños desde pequeñas edades empiezan a conocer sus propias fortalezas y debilidades y se van preparando poco a poco, como le digo yo, para el deporte del atletismo, o posteriormente van a otro deporte, en donde ya van a una formación de base y ya son fáciles de inducir en el deporte del fútbol, otro deporte que sea, porque sabemos que el atletismo es el deporte base natural, básico natural, donde el niño adquiere las principales habilidades que son necesarias en otros deportes. Para acceder, el niño simplemente es decirle a los niños que vengan a dejar la cancha municipal, yo estoy aquí todos los días, el niño puede venir en un horario de horas de la mañana, puede ser de seis y media a ocho de la mañana o en horario de la tarde de cuatro a seis. La finca Pekín está conformada por cuatro habitaciones, cocina completamente dotada, tiene kiosco grande con asador, hamacas, tiene piscina con jacuzzi climatizado, tiene cancha de baloncesto, una amplia zona verde, tiene el atractivo también que es una finca ganadera, en la finca se cuenta con caballos, chivas, gallinas, entonces la finca se puede, los niños y las familias pueden interactuar con los animales también, ese es otro de los atractivos que tiene la finca. La finca tiene capacidad para 15 personas, la finca Pekín está ubicada a seis kilómetros de Quimbaya, Quindío, la finca tiene unos sitios turísticos muy cerca, como son el Parque Panaca a diez minutos, está el Parque del Café a treinta minutos, está el balsaje por el río La Vieja y está el Parque de los Arrieros a quince minutos. La finca Pekín está en la vía, en veía a Puerto Alejandría, Vérida a la Montaña. Bueno, yo los invito a un sitio de descanso, a un sitio de vacaciones de familia, es una finca que presta mucha privacidad también, donde usted puede disfrutar de unas excelentes vacaciones, un servicio excelente, una atención muy buena, mucha seguridad. Usted puede contactar al número 313-671-0833 o en el Facebook, también tengo la finca que muestra su ubicación, fotos de ella, también aparece el número del contacto. Agradecimientos especiales a Fashion Hair por mi maquillaje y peinado, en pantalla aparecen sus contactos telefónicos. Y así llegamos al final de nuestro magazín Quien Vaya Social, un espacio para compartir las noticias, la información y la actualidad de nuestro municipio. Recuerden visitar nuestro sitio web y seguirnos por nuestras redes sociales. La emisión del magazín los lunes por el Canal 22 a las 7 de la noche. El Gobierno Social del alcalde Jaime Andrés Pérez Cotrino, una administración de puertas abiertas. La emisión del monitoreo X Ay, la, 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 la ciudad luz